Si además viene a su casa Solidaridad y viene y trae este tipo de inversiones, pues Gobernador, no solamente está el gusto de nosotros de que usted venga acá, sino además el agradecimiento de que con su llegada también viene más obra, más obra que significa más respaldo a los solidarenses. Así que Gobernador, le doy la más cordial bienvenida. Aquí vamos a poder tener cuatro disciplinas deportivas, box, luchas asociadas, taekwondo y aterofilia, levantamiento de pesas. Va a estar bien armado, va a estar bien techado, va a tener una buena área para que puedan practicar estos deportes, estas disciplinas, nuestras muchachas y nuestros muchachos, y van a tener las medidas reglamentarias y todos los accesorios necesarios para poder practicar estos deportes.